hola qué tal amigos qué tal cómo están el día de hoy les vamos a mostrar este un unboxing de donald douglas estos los mande a traer de hong kong ahora bien ya los he abierto y les he mostrado otros vídeos pero vamos a hacer algo diferente vamos a mostrarles a más detalles tenemos el donald y douglas lamentablemente estos como venían en paquetes como comprimidos se aplastaron bastante pero ahí los pueden ver están están bien ahora bien estos parece que dicen que son como copias yo he comprado estos y los vendo bastante cuando tengo tiempo para hacerlos y hacerlos y pintarlos en color azul como los también en su pantalla ahora mismo donald y douglas como en la serie de los libros verdad entonces vamos a pasar de una vez a destapar estos no lo sé no se ha destapado sólo son nuevos nuevos de paquete tienen el la cinta clara nueva pero vamos a tratar de mostrarles a más detalle más cerca ahí lo pueden apreciar muy bien ahora bien estos donald y douglas son de mattel parece que se producieron para europa no se producieron para eeuu o latinoamérica aquí dice mattel australia mattel asia manufacturado e importado por a la unión europea dice por mattel europa ahí lo pueden ver entonces en su pantalla bueno estos vienen de paquete entonces un instructivo ahí como todo producto de mattel viene con sus como se llaman estas cositas sellos son unos como alambritos que los detiene la rueda para que no se salga del cartón y vamos a ponerlos aquí ahí está el donald ahora sí lo podemos ver en más detalle más cerquita para que lo puedan aparecer ustedes ahora bien la diferencia de estos con los de hito y company es que el hito y company si se acuerdan se destapa y sólo se quita la parte de arriba se quita sólo lo del boiler pero esto se destapa toda la parte de arriba vamos a destaparlo para que lo vean y esto es a lo que me refiero ven se quita toda la tapadera de arriba la tapadera de arriba y vienen con resorte los otros si se acuerdan que eran como una laminita que traían acá en el contacto de batería vamos a poner baterías nuevas de una vez lo que un único que veo de diferente aparte de eso es que este tornillo que viene aquí este tornillo no trae la cosa que lo detiene es un plástico que lo detiene como se llama para que no se suelte no se caiga pero ahí está si se dan cuenta funciona muy bien obvio nuevo de paquete ahora bien esto lo voy a pintar también como ese donald y duras que están viendo ustedes en su pantalla igualito los voy a pintar porque estos me los piden mucho para que yo los se los venda a muchos les interesa mucho en esos colores lleva un poquito de tiempo les repito esto lo pueden conseguir en ebay valen 120 a 150 dólares los dos o dependiendo de la temporada los pueden conseguir más baratos más económicos bueno aquí está douglas ahí lo están viendo se mira muy bonito cuando viene con paquete una vez le quitas el paquete ya ya como que ya no tiene mucho no se mira muy bien bueno pero tengo que preparar estos también estos serán desarmados desmantelados y preparados para pintar aquí está donald douglas douglas y donald son en esta versión tienen la misma cara si la ven ahí la misma cara la misma expresión en los egipto y company viene como uno que viene más sonriendo y el otro como más serio pero así están estos la otra diferencia es que estos son yo el otro día conseguí unos que venía como pegada a la rueda pero este no este viene quiero decir incrustada la red la rueda de hule en la en el en el ring que le llaman el ring o ring como le quieran decir en este caso no me he tocado ocasiones así pero ahí está en un momento les voy a mostrar estos donald douglas ya los tengo listos para ensamblaje están listos para que yo los pueda ensamblar donald douglas en color azul estaba rediseñando la como que está más silencioso que el otro ah si donald tiene como más ruido el douglas está más silencioso pero como sea aquí les vamos a que vamos a engrasar a revisar qué es lo que tienen malo estos y en ocasiones algunos que vienen más rápido las baterías que le acabo de poner son nuevas nuevecitas de paquete vamos a ver parece ser que los dos tienen la misma velocidad corren igual pero esto lo vamos a pintar de color azul vamos a ponerlos lado a lado aquí tengo los que pintamos ahora bien les voy a explicar estas líneas que ven acá son vinilo estas líneas de aquí son vinilo esto de aquí es pintura este es un sticker de papel y aquí también tenemos esta línea que es de vinilo también este es vinilo no le puede ser el borde rojo pero se mira bien como sea y de todos modos las personas me los compran así así les gusta a ellos ok douglas sería así y estamos a poner a donald con su contraparte en color azul les repito esto les gusta mucho a los suscriptores que los compran les encanta comprarlos así en color celeste creo que como es algo diferente por eso les gusta bastante qué tal se ven ahí se ven excelente verdad excelentísimos estos modelos ya tengo listo para ensamblar como mencionaba ahora bien hay muchos detalles que se llevan para hacer esto por ejemplo si vas a pintar este en color celeste tienes que tapar esto con masking tape o un tape que se quita fácilmente y esto lo pintamos con marcador de aceite vean como brilla rojo rojo porque aquí se dan cuenta les voy a mostrar en el vagón este vean lo opaco que se mira el original que viene supuestamente el original viene opaco y ahora este tiene bastante brillo bastante color vamos a poner la parte de enfrente de este modelo ahí lo están viendo se mira mucho mejor más realzado más detallado el douglas color azul igual el que el donald y bueno esto lo voy a desarmar lo va a desarmar mi asistente entonces estos negros se van a desarmar para pintar también porque me los compran mucho estos estos modelos y están comprando bastante los seguidores les gusta porque en realidad antes lo que yo hacía era nada más hacía un modelo lo modificaba lo pintaba y ya lo ponía a la venta y seguía adelante no en realidad no este no seguía como se dice haciéndolo solamente seguía avanzando 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 al igual como esta cosa que ven acá solo es una idea rapidito y se va bueno eso es todo bueno eso es todo no se va a desarmar muy bueno eso es todo no todo esto es todo